Este fin de semana Huachapán se encontraba listo para coronar a una nueva soberana, la cual los representará en las fiestas patronales de este año. La espera era larga y el apoyo de las barras se hacía presente. Iris Mujica, Beatriz Aguirre y Kimberly Soderman eran las finalistas que el jurado había seleccionado para representar a la ciudad. Finalmente, Kimberly Soderman fue elegida como reina. Por primera vez, ganaba la representante de los cantones de Huachapán. Primero me siento muy feliz y me siento casi sin palabras. No sé cómo agradecerle a todo lo que me estaban apoyando esta noche. Cuando me presentaron primeramente en el cantón, lo que yo les dije fue que le iba a demostrar a Huachapán de que había algo más allá de lo que ellos creían. Y pues creo que eso lo he logrado esta noche. Tanto huachapanecos como personas que visitaron las fiestas se sintieron contentos con la coronación de la reina y también se esperan todo lo bueno que traen las fiestas patronales de la ciudad. Muy bonito el evento y estamos satisfechos porque la señorita representante es muy bella, contentos y felices del pueblo huachapaneco porque tenemos una reina y soberana e invitamos a todo el pueblo salvadoreño a que nos visiten nuestras fiestas patronales ya que son muy bonitas y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Yo soy de la ciudad de Santa Ana y pues he venido acá y todo me ha gustado, me ha agradado mucho, es muy bonito el lugar y sus fiestas son muy conmemorativas por lo que veo. Las autoridades de Huachapán también se mostraron satisfechas con la elección de las reinas. Muy colorido, con mucha participación de la gente, un público respetuoso, muy culto y un derroche de belleza. Creo que las señoritas todas se lucieron, me pareció un evento de primera calidad. Me siento muy satisfecho, la señorita que ganó es de un cantón, es de un cantón, esto es histórico porque los cantones nunca habían participado, hasta en los periodos míos. Advirtiendo que la seguridad de Huachapán es una de las mejores del occidente del país, el alcalde de la ciudad invita a todos los salvadoreños para que se acerquen a las actividades que se vienen con las fiestas patronales. Invito a que vengan a Huachapán, que conozcan una ciudad que está destacándose en el país, muy tranquila, una ciudad muy limpia, una ciudad que ha rescatado muchos espacios. Ustedes podrán encontrar aquí a altas horas de la noche el parque también muy concurrido. Así que a los que no han venido a Huachapán, la invitación es que se acerquen, que nos acompañen en estas festividades y que disfrutemos juntos y compartamos nuestras tradiciones. Y si usted amigo televidente desea pasar un momento entre familia y amigos, las fiestas patronales de esta ciudad son una buena opción. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, Atene Noticias.